se han olvidado de mí no hombre, ¿cómo me vamos a olvidar de ti Santi? tú eres el compañero de cuarto ostras que bueno yo no era bueno, no era realmente compañero compartíamos puerta con puerta ¿no? y yo abro mi puerta pero claro, la otra puerta estaba abierta el profe me dice, Santi, entra digo, mira, tú y yo no aparecí por ese cuarto en tres días ¿cómo llegaste hasta el cómos? ¿cómo se produjo todo eso? ¿cómo llegaste hasta allí? sí, también es muy interesante esto porque vamos a ver esto ya es en el año sí, es a finales del 77 regresando yo de lo que es de la gira con Estados Unidos se había acabado la temporada y mi equipo mi equipo que era el equipo de Canética de los bicentenarios de Canética se mudaba de la costa había sido comprada por otro conglomerado de la costa del oeste de California y yo tenía la misma reacción que tuve antes no quería irme para California mi familia estaba toda aquí en Nueva York en el área de Nueva York y yo no tenía ningún interés en mudarme a California y apartarme de mi familia entonces estaba jugando un partido el último partido de los playoffs el Cosmos si no me olvido si no me olvido era contra Fort Loredale Fort Loredale ahí jugaba Nene Cubillas el portero de la selección de Inglaterra me olvido del nombre famosísimo del mundial del 66 Gordon Banks Gordon Banks mítico jugaba también Ger Müller del Bayern Munich un equipazo también un equipazo y yo me acerqué porque me quedaba el estadio me quedaba cerca me quedaba 10 minutos de casa y me acerqué a ver el partido bueno por cierto que Pelé le metió 5 a Gordon Banks te acuerdas Gordon Banks le faltaba un ojo era ciego con un ojo joder pues para ser portero había tenido un accidente de moto y perdió un ojo entonces Pelé le tiraba para ese lado siempre porque no era Pelé y bueno pero te digo 70.000 personas en el estadio increíble yo alucinaba y sentaba allí arriba de todo en la tercera en la tercera altura te hacía falta qué sé yo periscopios para ver el partido y después del partido de aquella en Estados Unidos era costumbre que los equipos dentro del estadio siempre hay restaurantes no sé si hoy en día todavía bueno en los equipos grandes sí los hay y se reunían los dos equipos ¿no? pues se tomaban unas fresquitas hablar y con los fanáticos no dejaban entrar a muchos pero dejaban entrar a algunos entonces yo fui como era jugador de fútbol me dejaron entrar y ahí me encontré con el asistente de la selección mayor de Estados Unidos que era también asistente del entrenador del cosmos en Nueva York y le hice ese comentario dije mira Rey me está pasando esto échame una mano por favor me dice Santi no te preocupes no te preocupes déjalo en mis manos que yo voy a voy a buscarte algo a los dos días me llamó por teléfono y me dice mira vamos a hacer una gira por todo el mundo por los cinco continentes despidiendo a Pelé te atreves y digo ¿cómo? ¿cómo? eso es lo mío ¿cómo que si me atrevo? ¿cómo no me voy a atrever? ya ves ahí estoy si te cuento es que no cuenta cuéntanos Santi no te cortes claro claro no me voy a contar queda entre nosotros no te preocupes es que el primer partido con Trinidad y Tobago en el Caribe y están haciendo repartiendo las llaves de de los cuartos entonces dos jugadores por cada cuarto y a mí no me llaman yo desesperado ¿con quién me va a tocar? ¿con quién me va a tocar? ¿con quién me va a tocar? entonces al final digo bueno profe profe era el profesor Masé que en paz descanse también falleció que era el apoderado de Pelé también era entrenador preparador físico y el profe se han olvidado de mí y digo no hombre ¿cómo me vamos a olvidar de ti Santi? tú eres el compañero de cuarto de Pelé ostras yo no era bueno no era realmente compañero compartíamos puerta con puerta ¿no? y yo abro mi puerta pero claro la otra puerta estaba abierta el profe me dice Santi entra digo mira tú y yo no aparecí por ese cuarto en tres días ¿y eso? ¿no? claro ¿eso por qué? claro por la lufuria tendrías que dormir en algún lado Santi ¿no? bueno yo me las arreglé para no dormir solo también o sea que la leyenda de Pelé va mucho más allá ¿no? sí él es igual mira gracias a Dios yo tenía dos o tres compañeros de selección en el cosmos que jugábamos en la selección grande juntos entonces fui a hablar con él y dije mira me pasa eso yo duermo en el piso si hace falta me da igual un sofá lo que sea bueno unas cuerdas que te cagas ¿no? pero lo bonito de esos grandes jugadores es que se cuidaban tanto su imagen ¿no? porque tú nunca has escuchado nada de esto sobre él hombre hay mucha leyenda Santi te lo tengo que decir ahora ya sé que es cierta esa leyenda pero sí que tiene forma de fiestero acuérdate que anunció también la Viagra que iba también un poco por esa fama que tenía él entonces no lo sé no puedo son temas por ejemplo como son extrafutbolísticos claro no me gusta entrar en esas han pasado ya tantos años ya que al final al final no porque no eso se queda ahí seguirá siendo tan fuerte es que no se pueden decir no es que no se puede yo puedo contarte historias y no te la vas a creer se pueden hacer películas chau chau